Tercera generación del exitoso SUV de BMW, nacido en 2013 con siete versiones diferentes incluida la deportiva M y la de tracción trasera, con versión también como híbrido enchufable. Aúna los rasgos estéticos típicos de la marca con un diseño más moderno y poderoso. Las ópticas frontales con línea de LEDs en su borde superior se alargan hacia los costados y lo dotan de un carácter deportivo. El diseño se remata con los pilotos traseros en L. La aerodinámica del X5 influye en su estética y su comportamiento. En los extremos inferiores del paragolpes frontal posee dos entradas verticales de aire. Se genera una cortina de aire en el exterior de las ruedas, que es expulsada a través de los Airbrothers. En los laterales de la luneta térmica, bajo el deflector del techo, dos aeroblades se encargan de dirigir el flujo de aire. De esta forma reduce su coeficiente de fricción aerodinámica y su consumo. El interior es espacioso, con detalles muy cuidados y el inconfundible estilo BMW. La iluminación LED del habitáculo puede configurarse en tres colores. Los asientos delanteros son confort, calefactados, con regulación lumbar y ajuste eléctrico. El portón se divide en dos hojas. La superior, con accionamiento automático, se puede abrir desde la puerta del piloto y con mando a distancia. La inferior se abre accionando una manivela que queda enrasada con el piso. El maletero gana en volumen 650 litros, que pueden aumentarse hasta los 1.870, abatiendo los respaldos de la última fila. Entrar y salir del X5 o cargar grandes bultos en el maletero puede resultar algo incómodo debido a la altura del piso respecto al suelo. El vehículo analizado en CESBIMAP cuenta con la tecnología Twin Power Turbo y monta un motor diésel de 258 caballos, con caja automática de 8 velocidades y un consumo de 5,9 litros a los 100. De serie tiene 6 airbags y control dinámico de la estabilidad, que incluye la regulación dinámica de tracción, el frenado automático del diferencial, los frenos con control dinámico y antibloqueo y los asistentes de frenado en emergencia y de frenado en curvas. Se puede seleccionar entre los modos de conducción Sport Plus, Sport, Comfort y Eco Pro. Se regula así el reglaje del chasis, la aceleración, la caja de cambios y la amortiguación. Realizar maniobras se convierte en una tarea sencilla gracias a la claridad del sistema de visión 360 grados Surrounded View. Los X5 con denominación X-Drive poseen un sistema de tracción total inteligente que interpreta el comportamiento del coche y lo adapta a las intenciones del conductor, evitando sobrevirajes o subvirajes. De serie cuentan con freno electromecánico con auto-haul. La regulación del chasis Dynamic, que equipa esta unidad, estabiliza y limita la inclinación de la carrocería al trazar curvas a gran velocidad y suma el control de descenso en pendientes. Opcionalmente puede contar con el sistema Driving Assistant o una variante superior, Driving Assistant Plus, que incluye aviso de salida de carril, prevención de impacto por alcance, regulación activa de la velocidad con Stop & Go y asistente para atascos. Head-Up Display permite conducir sin apartar la vista de la calzada. La información relativa a velocidad o señales de tráfico, incluso las indicaciones del navegador, se proyectan en la luna dentro del campo de visión del conductor. El BMW X5 combina a la perfección un diseño elegante y moderno con la potencia y la última tecnología en sistemas de asistencia.